Boletín informativo de CMHW Desde las 2 de la tarde de hoy el huracán Irma se encuentra transitando sobre Isabela de Zagua, al norte del territorio villaclareño. Según el último parte emitido por el Instituto de Meteorología, Irma es ahora un huracán categoría 4 de la escala Zafir-Simpson. En la actualidad tiene un diámetro de más de 650 kilómetros y vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora con rachas superiores. Irma presenta un anillo de vientos huracanados de 110 kilómetros... ...muchas casas sin techo, todo afectado, muchos cables en el piso. Entrar por la escuela ya yo veía prácticamente lo que era el portal de la casa en medio de la calle y toda la casa tumbada. Ya se veía. El agua nunca había subido en Isabela. En 16 años que yo llevo viviendo en Isabela, lo que subió el agua. En Isabela, en Isabela. Aquí en esta casa el agua subió unos 65, yo me di unos 65, la medí ahí en la pared. Las casas se empezaron a desarmar por abajo y ya después se desplomaron. Esta misma era de mampostería completa. Y se perdieron tres habitaciones completas más el lateral. Yo me quedé sin televisor, me quedé sin nada y aquí la familia misma al suelo. Y todo el mundo está en la misma condición. A la hora de evacuar, hablan de llevarse los equipos. Todo el mundo pensó que no era en serio, que con llevarte la ropa tenía suficiente, que los equipos los ponían en alto y no les pasaría nada. Pero es que el mar entró con tanta fuerza y a tanta altura que lo destrozó todo. Los primeros días aquí fueron los mismos arriba de lo que era el techo, porque no habían de dónde ponerse. Cuando yo vi la casa de funda completa del lado y cuando yo vi la cama en la puerta, fue muy triste, muy triste. No hay palabras. ¡Gracias! 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 Este proyecto nace de una idea colectiva, de un grupo de amigos, escuchando las noticias, sabiendo de la afectación que había ocurrido a raíz del huracán por toda la costa norte. Y estábamos hablando de las experiencias que habían tenido otros artistas en las comunidades donde habían estado. Y la tristeza de la población y el descontento de que no solo la actividad cultural podía aliviar sus penas, ni que el país daba abasto con el trabajo, la miseria que dejó el ciclón, que dejó pueblos devastados. Y que cada provincia tenía que asumir sus responsabilidades porque fueron muchas las afectaciones de este ciclón. De esa nebulosa de sentido inicial fuimos conformando la composición que tiene esta abrigada. Artistas de la plástica, teatristas, escritores, diseñadores, constructores, restauradores, trovadores, gente buena, gente linda, gente loca del malecón de Santa Clara. A la hora de decidir a dónde ir, buscamos una localidad vulnerable y pensamos en Isabela, por el deterioro del fondo habitacional que tiene y porque no tiene un polo turístico en desarrollo. Y por supuesto, por lógica, pues demoraría un poco más la ayuda. Y en un fin de semana ya teníamos todo el proyecto organizado, todas las cosas, toda la logística organizada. Nosotros un día estábamos trabajando en... normal, estábamos en el trabajo y Freddy llegó y nos dijo, oye, que si armamos una brigada nos vamos para cualquier lado esto que afecta el ciclón. Y nosotros dijimos que sí, que jugó. Primero no sabíamos ni hacia dónde ni a dónde íbamos. Y bueno, nosotros le dijimos que sí. Y después surgió esta idea de venir a Isabela como tal, ayudarla en lo que pudiéramos. Creímos que era necesario y oportuno hacerlo y nos pusimos de acuerdo y para acá arrancamos. Cuando llegamos aquí y vimos todo esto, ya, de verdad que era increíble, de verdad. Es una casa detrás de la otra, al lado de la otra, sin techo, sin paredes, los muebles debajo de las tablas de escombro. Está triste ver cómo está todo sucio, todas las casas destruidas, las personas están muy tristes. Yo creo que una de las imágenes más fuertes que hemos estado viendo son las cosas tiradas en la calle, todas las pertenencias de la gente, realmente ha sido muy doloroso. Ver en las malas condiciones en que estaban durmiendo, en el peligro que aún están de derrumbe y que están durmiendo allí y que aún no saben cuándo van a recibir respuestas de repararles esa casita y que también hay niños dentro de ella. Eso para mí fue un golpe muy fuerte. Más allá del deterioro constructivo, más allá de hasta dónde había llegado el agua, hasta dónde había llegado el fango, el poder de destrucción del mar, era la mirada de la gente. Pero se ve, se está viendo como los deseos de hacer, ¿no? Lo que sí ha sido bastante importante es ver la cantidad de recursos y la cantidad de personas que están trabajando en este momento. De todos los lugares del país, de todos lados, haciendo de todo, recogiendo basura en las calles, hasta ayudando a las personas, hasta poniendo la electricidad que aún no tenemos. Los muchachos de la HCC llegaron en momentos fundamentales para nosotros, llegaron así ni más sin pedir una vivienda, sin pedir agua, sin pedir comida, llegaron a implantarnos esos espacios. La gente cuando nosotros, digamos, empezó a vernos un poco raro, ¿no? Como decían, bueno, esta gente, ¿qué van a hacer? ¿qué piensan hacer? La reacción fue escéptica, como le ha pasado a muchos artistas que han llegado, que están tristes, que no quieren cultura, que no quieren actividades culturales, que ellos lo que necesitan es una respuesta a su situación, que en realidad es penosa. Y ya con la misma acción de trabajar, de subirse en un techo, de cargar un bloque, un saco de escombro, de que los niños también se integren al trabajo, los niños de la comunidad. Esto le dio un valor y que el pueblo empezó a creer en nosotros. Cuando íbamos, no, como que no nos querían, ¿ves? Pero ya cuando vieron a lo que nosotros vinimos, en realidad ya somos isabelinos. La primera intención es tratar de, con lo que les queda, de las casas que tienen en el piso, tratar de levantar lo que se pueda, recuperar un poco las paredes, tratar de que tengan un techo en lo que llegue a la ayuda. Y por lo menos que no duen más al intemperie, supongo que bastante. Tuvimos ese intercambio primero con la comunidad, como una especie de diagnóstico, para saber en qué condiciones estaba realmente, a pesar de lo que nosotros estábamos pudiendo percibir. Llegamos a las casas, vimos las casas más necesitadas y las familias más necesitadas, donde más fuerza productiva hacía falta. Llega la brigada, viene esa persona aquí con otro muchacho más, y nos dice, ya estamos aquí, pero ¿quiénes están aquí? Nosotros, la brigada en manos ahí, nosotros venimos a apoyar en todo, nosotros venimos voluntarios. La brigada se aparece porque estaban aquí en la cuadra, y estaban buscando qué hacer, ayudar a los pobladores de acá. Y aquí estábamos empezando a levantar la casita esta que estamos tratando de hacer, de dos cuartos, lo que sea. Y entonces hablaron con nosotros, pues si querían nos ayuda, por supuesto, nosotros le dijimos que sí. Ahí íbamos a esa pequeña microbrigada de la que formé parte, y la casa estaba totalmente en el suelo, las pertenencias, todo. Los muchachos de la brigada vinieron, se subieron arriba del techo conmigo, los muchachos de la brigada pusieron cingas allá atrás en el cuartico que hicimos, los muchachos de la brigada vinieron y nos levantaron una pared, los muchachos de la brigada nos ayudaron a organizar el piso, a limpiar, a botar escombros, los muchachos de la brigada vinieron y nos pidieron apoyo con las escobas, con los escobiones, limpiaron la Casa de la Cultura. Lo único que tenían eran los seis parales puestos, y la parte de acá, de la solera, pusieron el techo, se pasaron dos días allá arriba en el sol, dos muchachos, desde que llegaban hasta que terminaban, no es que bajaban y tomaban agua, no, no, el agua la tomaban allá arriba. Y con mucho espíritu de trabajo, no lo ve sentado esperando que le alcancen nada, ni de esto y de lo otro, es dale, dame acá esto, dame acá lo otro. Es una brigada artística, increíble, de noche hacen fiesta y de día trabajando hasta que cae el sol. Los niños están ahí con nosotros, conmigo, escuchando mis canciones, que les estoy transmitiendo, intento transmitirles el mensaje más alegre que pueda, de la mejor manera, y ellos los están recibiendo. El mundo no se esconda tu atención, toma mi cuento, mi canción, A diferencia de otras vacas que van con pozos firmes sobre la tierra, Florinda vive en el aire, incluso una vez quiso ser paloma para darle la vuelta al mundo enviando mensajes de amor. Y allí estaba un bravo pollito, más amarillo que nunca, y con una trompeta propensada. Qué alegría para todos, tenernos de nuevo en casa, y eso ya, para subir en mi historia, que le caía a Tartanga. Yo me preguntaba qué podía hacer yo como escritora por las noches, ¿no? Porque tampoco la gente quiere en ese momento mucho que te estés leyendo nada demasiado trágico, ni demasiado denso, y eché mano del Decimerón, ese libro que fue una compilación que hizo ya mil días de décimas cubanas, décimas de relajo, y creo que fue el libro que realmente nos acercó. Hay quienes, por los reflejos irónicos del desdén, quieren a la suegra bien, siempre y cuando vivan lejos. Estos son tabúes viejos, de los rezados de ayer. Hay quienes no pueden ver ni en una foto a la suegra, pero yo no. A mí me alegra, la mamá de mi hija. Mi mujer es fea y placa, medio visca y usa lentes. Tiene postizos los dientes y es tiesa como una estaca. No hay que tirarle una placa para contarle a los huesos, pero son muchos los besos que le doy y que me da, porque tiene una mamá que vale un millón de besos, es la suegra. Una vez que se terminó el espectáculo que teníamos preparado para ello, se nos acercó un hombre, pidió tocar la guitarra, yo se la presté, nos pusimos a tocar el Hotel California, sin sabernos la letra, él se sabía la armonía y la guitarra, y nosotros empezamos a hacernos con Nananana, y una vez que empezamos a hacerla con Nananana, todo el mundo se empezó a sumar, y a sumar, a sumar, a ver qué es lo que estaba pasando ahí, porque bueno, un Nananana, y bueno, y se nos rodearon, nos hicieron un círculo de personas a Isabelina, y empezamos a cantar canciones, empezamos a cantar canciones de todo tipo, nos pedían canciones de Pueblo Montañé, de Compa y Segundo, Silvio, Pablo, de todos, de todos, de todos, de todos nos pedían canciones, y se hizo un ambiente, se quedó un ambiente súper bueno. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? Ahora vamos a otro. Ya en dos cerros voy para Macaré, que en un acuerdo voy para Mayarín. ¡Vamos! 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 Yo les quisiera agradecerles a ustedes, en nombre del pueblo de Isabelina, porque en medio de lo que nos ha pasado, de la desgracia como viernes, ustedes nos han venido a traer un poquito de alegría, que los agradezco. ¡Vamos! 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 Me parece que la idea de hacer un mural, con la participación de todos, sobre todo los niños que fueron los promotores principales, que fueron los encargados de buscar todos los recursos, para hacer este trabajo, creo que de ahí sale la idea de utilizar materiales que dejó este ciclón Irma, y convertirlos en elementos de esta composición, que como pueden ver es la imagen del Che, una obra que habla de todo lo que nos dejó. El deterioro, quizás las cosas que muchas personas perdieron, como ollas, televisores, la idea fue esa, hacer un cuadro, con todos los restos que pudimos recopilar, de las cosas que dejó el ciclón. Tratamos de hacerlo de una manera diferente, tratamos de igualar las condiciones de vida de esta gente, de compartir su falta de electricidad, de compartir su falta de agua. Nosotros no estamos suplantando el lugar o el objeto social de cualquier institución o de cualquier organismo, simplemente estamos dando una ayuda más, y sabemos que la labor que estamos haciendo aquí, estaría incompleta si no estuviera ese complemento, por parte de las organizaciones, por parte de las propias personas, por parte de la institucionalidad. Pero, mientras tanto, estamos creciendo nosotros como artistas, estamos creciendo como personas, y estamos ayudando a la gente en un momento tan difícil como este. Aun cuando igual, cada uno de nosotros tiene un drama personal, cada uno de nosotros vivió su propio huracán, cada uno de nosotros está todavía recuperándose, y cuando regresemos a nuestras casas, tenemos que seguir y tenemos que seguir levantándonos. Pero Isabela de Sahua es ahora, en este momento, el lugar de Villa Clara que escogimos, y el lugar que más necesitaba de nosotros, y estamos aquí compartiendo la misma suerte de toda esta gente. Hasta que uno no está aquí, uno no sabe cuánto la gente necesita que alguien venga a ayudarle. Yo no puedo ponerle un techo, ni levantar una casa. No puedo. Pero con lo que yo hago, les alivio un poco las preocupaciones a los padres también, porque se pasan el día preocupados, buscando, buscando, esperando a la ayuda, y preocupados por los niños. ¿Qué le voy a dar de comer a mi hijo? ¿Dónde va a dormir mi hijo, que no tiene dónde dormir? Y ese momento es como, puf, todo se despeja. Lo más importante es que logramos ayudar a las personas que le hacían falta, o por lo menos que nos pidieron su ayuda. Y lo mejor de todo es el equipo de trabajo con que venimos para acá, que todo el mundo se quiere mucho, que hemos hecho una hermandad preciosa, que los que no nos conocían, ahora se conocen mejor. Lo primero que hicimos fue armar todas las casas de campaña. Ya, casas de campaña que no teníamos ni idea cómo es que se armaban, ahí mismo empezaron a improvisar. La primera noche no dormimos, con los cangrejos y los mosquitos, y la necesidad de un baño, y hasta etcétera. Ya el segundo día, bueno, ya, estamos más preparados, más curtidos. Nos acompañábamos con el apoyo de los vecinos, que los mismos vecinos a veces nos traían una merienda, un poquito de café. Los mosquitos, en cierto punto, porque es un tiempo de siete de la noche, a ocho, a ocho y media, más o menos, que los mosquitos estaban presentes, pero no, los mosquitos no creo que fueron ninguna dificultad. La dificultad fueron los cangrejos, que no es normalmente lo que nosotros vemos. Para nosotros es un esfuerzo, pero es bastante natural, durmiendo en el piso, como quiera, y tratando de echar para adelante, como todos estamos pendientes a lo mismo. Entonces, como que no suben más nada, que no sé hablar de trabajo, y de qué vamos a hacer, y qué más podemos hacer. Y bueno, el segundo día nos quedamos sin comida, porque cosas, falta de la comunicación, esto y aquello. Ayer, también, por poco nos volvemos a quedar sin comida. Tuvimos que pedir una bicicleta, montarnos y caer de atrás, casi un carro que ya se iba con comida y todo, porque al parecer ellos no tenían conciencia de que nosotros estábamos aquí. Estaba durmiendo tranquilamente, y entonces siento una cosquillita en los pies, y cuando me despierto acabo de decir que miro, un canguero y cobo la bota que la tenía al lado, y le empecé a caer la botaza a la gente, y todo el mundo se despertó como asustado, pero le pasa a este, y no se da cuenta que está matando al canguero arriba de la colcha. Estábamos ayudando en una de las casas añificadas aquí, que se había caído todo, y al lado vimos la situación que tenía un viejito, veterano de la guerra, de la limpia del escambray, que no tenía ni condiciones ni nada, y se estaba hasta mojando ahí si llovía, y logramos ponerle un techo, logramos ponerle unas paredes, un poco de luces, para que pudiera, por lo menos no se mojara. La situación también es que es sordo, entonces fue un dilema poder, poder hablar con el hombre, había que gritarle básicamente al oído. Van a tirar cosas, cosas, van a tirar, que van a tirar cosas. En Isabela hoy están los jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz de Villaclara, en casa de campaña, asentados en el parque que perdió el símbolo de su glorieta, y están ahí para hacer, trabajar en la reconstrucción de casas, y luego noche adentro, llevar el arte a los isabelinos. Ellos fueron espontáneamente, ellos fueron convocados por el corazón, por el compromiso, por la solidaridad, por el deseo de compartir lo que tienen, y tienen mucho, por una parte tienen la sencillez y la amabilidad de poder trabajar con esos pobladores, y de poder construir casas en el horario del día, y por la noche compartir cultura. Fue muy importante ver que ellos no hablaban de ir un día a trabajar, de ir un momento a trabajar, sino de ir a permanecer durante una semana, conviviendo con las personas afectadas que había en esa comunidad, específicamente en Isabela de Sangua, que fue una donde mayor impacto se sufrió, para brindar su arte y acompañar a los pobladores de ese lugar en recuperarse de las afectaciones que ellos habían sufrido. A veces escuchamos el criterio de que la juventud está perdida, o que la juventud no sigue los pasos de las antiguas generaciones. Yo pienso que esto es una muestra de que se está totalmente equivocado. Yo pienso que ha sido un gesto muy altruista, una muestra del compromiso de nuestros jóvenes con los momentos que estamos viviendo. Esa forma de ellos, esa alegría, ha impactado mucho a la población de Isabela. Yo me quedé impresionada, no sabía que ellos funcionaban de esa manera, es que me gustaría que mis hijos algún día pudieran pertenecer a esa brigada también, son tan humanos. Las personas en Isabela nos han recibido, no se van a olvidar nunca de nosotros, yo estoy convencido de eso, pero nosotros somos los que menos nos vamos a olvidar de ellos. La brigada, lo que vino a traerle a Isabela Nino, es un poco de paz. Es muy gratificante ver cómo estas personas se sienten tan agradecidas, cómo tú ayudas a darles un techo que no tienen, a que de toda la desesperanza se sientan ayudados, se sientan protegidos. Por lo menos aquí voy a estar seguro que no me voy a mojar y puedo estar hasta acá a ver lo que pase. El hecho de que hayan venido a construir la casa cuando había poca fe, para mí, significa los salvadores de nuestro poblado, como el Cristo de nuestro poblado. No tengo palabras sinceramente cómo decir, cómo pagar este esfuerzo, este gesto que han hecho la brigada de hermanos ahí por nosotros y por muchas más gente en el pueblo. Han trabajado duro, duro, duro. Me encantó que hayan contado conmigo para venir aquí. Siento eso sinceramente. Y creo que voy a estar cada vez que me llamen. Si volviera a ocurrir un desastre como este, Dios no lo quiera, yo por supuesto que volvería a estar. Sabemos que a Isabela le falta demasiado y que mientras que nos convoquen vamos a seguir viniendo, así sea, no sé, en peores condiciones, pero también por otros lugares, por otras experiencias, para ayudar a más personas hasta donde podamos. Claro que lo haría de nuevo. No solo yo, yo sé que todo el equipo también lo haría. El viento pasó como nunca por este lugar en aquel momento. Dio muestras de su grandeza y dejó una huella en el tiempo. Trayéndome el agua hacia acá, opacando luces con sal, dejando que el mar bañe el sufrimiento. Y así el nuevo día llegó, con desesperanza en el rostro. No es lo mismo que te lo cuenten, que sobrevivir en el monstruo. Somos de sangre y sudor, lágrimas, armas, verdad, amor y huesos. Y en ocasiones, vivir te exige sed de hierro. Y a veces es difícil pensar que todo va a estar bien. Es difícil seguir adelante con el techo a tus pies. Es difícil levantarse cerca a él y entender lo que no comprendemos. Como las peores cosas, las ofrecer es tan bueno. Si es que... Después de la tormenta viene la calma. Batalla que se pierde en la que se abandona. Después de la tormenta viene la calma. Cuando todo está mal, nada más puede ir a bien. Ya pasó, ya pasó. Mientras tengamos vida podemos hacerlo. Ya pasó, ya pasó. Pensar las circunstancias, vivir el momento. Ya pasó, ya pasó. Se logra la felicidad. Entendiendo que el mañana augura nuevo tiempo. Salir adelante es un hecho. Hallando fuerza en la fragilidad. Ramar corazones desechos. No es más que el comienzo para empezar a caminar. Brindar apoyo sin más que las ganas de ayudar. Poniendo en alto la esencia de la humanidad. Con manos para crear el paso del huracán. Me mostraba una señal. No sabía que tanto arte podía ser tan especial. Y así conociendo acontecimientos. Se multiplicaban mis ganas de ver el mañana y el los sentimientos. Trajo la brisa después del tormento. Dibujo risa en mí. Me convido a seguir. A pesar de los lamentos. Me dejó dudas desde un comienzo. Que si podría con los sucesos. Una vez puesto de pie demostré que basta con querer hacer. Después de la tormenta viene la calma. La batalla que se pierde es la que se abandona. Después de la tormenta viene la calma. Cuando todo está mal. Nada más puede ir a bien. Ya pasó, ya pasó. Mientras tengamos vida podemos hacerlo. Ya pasó, ya pasó. Pensar las circunstancias, vivir el momento. Ya pasó, ya pasó. Se logra la felicidad. Entendiendo que el mañana augura nuevos tiempos. Toda luz tienes amistad. Tu son, ya pasó. Toda luz tienes amistad. 你要 amistad. Tu son, ya pasó. Te quedaron. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Gracias.